En el Mostrador Vodcast continúa Al Pampan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso y nos vamos a meter de lleno en el tema de las listas de espera, porque a 2,5 millones llegaron los pacientes en lista de espera en el sistema público, un 12% más que el año pasado. Esto según datos del Ministerio de Salud a junio de 2024, y esta es una cifra inédita y se conoce poco después del informe de Contraloría que daba cuenta de irregularidades en varios hospitales. ¿Qué ha dicho la Ministra de Salud, Jimena Aguilera? Que la demora es una situación bien complicada, que enfrentan varios sistemas de salud en el mundo como consecuencia del COVID-19. Vamos a conversar precisamente de este tema con Juan Carlos Zahid, médico internista y magíster en salud pública del Imperial College de Londres. Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, gracias por la invitación, un gusto compartir acá contigo. De acuerdo, vamos con lo primero. Primero, esta cifra, ¿qué te habla de estos 2,5 millones de pacientes en lista de espera? Una situación que ha sido calificada como inédita. Para efectivamente preocupante, creo que lo primero es decir que las listas de espera en general habían estado bajando en los últimos dos años y comenzaron un lento ascenso a partir de comienzos de este año. Obviamente eso son malas noticias, la mitad de las personas está esperando aproximadamente 255 días por una consulta o una evaluación por un especialista. Creo que los datos que son más preocupantes son efectivamente que la gran mayoría de estas esperas son por ejemplo por consultas odontológicas, que es un tema que muchas veces lo minimizamos, no lo consideramos como un problema quizá tan urgente porque pareciera ser que nadie se muere de un problema odontológico, pero la verdad es que la odontología, el problema de salud dental son problemas serios de salud que acarrea diversas consecuencias. De hecho, problemas cardíacos, por ejemplo, aumentan por enfermedades dentales, infecciones, problemas de alimentación. Entonces, es un tema muy serio que ha estado históricamente, desgraciadamente, postergado en nuestro sistema de salud. También recordar que hay 365.000 personas esperando atenciones quirúrgicas y que ahí el principal problema están las atenciones traumatológicas, donde efectivamente muchas veces el tema traumatológico evidentemente no genera muchas veces muerte, fallecimiento, pero sí es un tema que genera mucha discapacidad, que genera pérdidas de trabajo, dificultad para movilizarse. O sea, es un tema que efectivamente genera mucha discapacidad en la población. Y también creo que es importante considerar que todo esto que hemos hablado son de las listas de espera, no GES, pero están las listas de espera GES, que si bien son mucho menores, creo que es importante destacar que en general hay una garantía y que se tiende a cumplir, el cumplimiento es mayor al 92%. Si hay un grupo de personas que preocupen, que son las personas con cáncer. Efectivamente se ha visto que hay un porcentaje de las 85.000 personas que están esperando y no tienen una garantía GES cumplida, el 17% corresponde a atenciones oncológicas, lo cual es bastante preocupante porque sabemos que efectivamente, específicamente en cáncer, el retraso de atención puede implicar una mayor mortalidad. Y un objetivo primordial del sistema de salud, por cierto, es prevenir la muerte prematura y luego, obviamente, la discapacidad. Pero lo primero, evidentemente, es evitar que las personas fallezcan en forma prematura de una causa evitable. Claro. Juan Carlos, para entender súper bien, porque déjame desmenuzar lo siguiente. Tú dices que estas listas de espera, de estos 2,5 millones para desagregar, primero, estamos hablando fundamentalmente de pacientes no GES, o sea, no estamos hablando de garantías explícitas de enfermedades, no es cierto que son graves o son muy serias, pero ya vamos a entrar en las listas de esperas GES. Hablemos de estas listas de esperas no GES. Tú decías, ¿cuánto para desagregar de esta lista corresponde a personas que esperan, tú dices, una atención ambulatoria con un especialista? Claro, por ejemplo, dentro de esas 2,5 millones de personas, se concentran personas que esperan fundamentalmente atenciones odontológicas, atenciones por oftalmólogo y atenciones por otorrino, otorrino-aringólogo. Esas son las que concentran la mayor espera. Y hay un grupo, que son otras 365 mil personas, que son personas que esperan una cirugía. Entonces, ahí ya nos están esperando una atención por un especialista, que puede ser una consulta, una evaluación, un examen diagnóstico, sino que en este caso tienen un procedimiento pendiente. Como por ejemplo, puede ser, no sé, una cirugía por una fractura, una cirugía por una determinada prótesis, etcétera, que son cirugías traumatológicas. Ahora, ojo, que la gravedad de una enfermedad no está dada por si está en el GES o no. Es decir, hay enfermedades que son extremadamente, digamos, que generan mucha mortalidad, que no están en el GES. Entonces, evidentemente, el GES lo que ha buscado, ¿qué es? Es recoger las enfermedades que concentran mayor discapacidad, que tienen mayor costo para la población y que son más frecuentes. Pero obviamente hay muchas enfermedades, o sea, hoy en tu sistema debería buscar poder atender a todas con la mayor oportunidad posible. Ahora, recordar que las causas de esta espera son varias. Creo que nuestro sistema está muy al debe, por un lado, una mejor gestión. Y de hecho, yo quisiera destacar un estudio que realizó la Universidad Católica con el Banco Interamericano del Desarrollo, que mostró, por ejemplo, cómo realizando una mejor gestión, en sí, sumando cosas como, por ejemplo, un poco más de recursos de enfermería, mayor coordinar, por ejemplo, que los exámenes estuvieran realizados en forma oportuna previo a la consulta con el médico, se pueden reducir listas de espera, incluso en un 90% en el sector público, en hospitales como el Padre Hurtado, como el Sotero del Río. Entonces, creo que nuestro sistema efectivamente necesita mejor gestión. A veces también, es cierto, faltan recursos. Y de hecho, por ejemplo, en la atención odontológica sabemos que hay, por ejemplo, poco personal, digamos, pocos odontólogos, pocos dentistas contratados, y ahí hay claramente algo más de falta de recursos. Pero muchas veces, no hay que dejar de lado, lo que falta es una mejor gestión de los recursos que ya tenemos, y quisiera agregar también una mejor integración público-privada. Porque también sabemos que muchas veces hay recursos que sí están disponibles en el sector privado, y que a veces no se opta, a veces, yo creo que puede ser por motivos, no sé, ideológicos, pero creo que efectivamente muchas veces no se hace lo que se debería hacer, que sí, mira, o sea, es que si están los recursos económicos del Estado, y hay posibilidad de que estas personas resuelvan una enfermedad que la tienen atrasada, o que no la han atendido oportunamente el sector privado, el Estado debería tomar esa oportunidad, porque su prioridad no es dónde se resuelve el problema de salud, sino que el problema de salud se resuelva. Ya, entonces, Juan Carlos, déjame entender lo siguiente, porque tú dices gestión. La ministra habla de una situación que están viviendo no solo países como el nuestro, sino que también países del mundo desarrollado, como consecuencia del COVID-19. ¿Tiene Sidero ese argumento? Yo creo que efectivamente ha habido un aumento de demanda postergada producto del incremento de ciertas enfermedades post-pandemia. Sabemos que efectivamente durante la pandemia hubo enfermedades que postergaron su atención, que personas que en dos años no se controlaron prácticamente, y eso evidentemente ha generado, por así decirlo, una ola de enfermedades que se han descompensado, de pacientes que han ido, digamos por así decirlo, poniéndose al día. Entonces, se ha visto efectivamente un incremento en la demanda, ha habido mayor demanda por atenciones, pero creo que evidentemente aquí nos queda mucho por hacer, y creo que sería, no es sostenible decir, por ejemplo, que nuestro sistema no tiene más espacio para mejorar la gestión. De hecho, por ejemplo, en el tema de las listas de espera quirúrgicas, hay un informe que lo encargó la expresidenta bachillería, la Comisión de Productividad, y que es un informe que ya ha publicado ya varios años, y que muestra cómo, por ejemplo, utilizando los pabellones quirúrgicos en horario de tarde, donde frecuentemente existe recurso humano, pero no están aprovechados adecuadamente, podrían prácticamente ponerse fin a las listas de espera quirúrgicas. Eso no lo digo yo, está en un informe publicado por la Comisión Nacional de Productividad. Entonces, creo que efectivamente nuestro sistema necesita mejor gestión. Ahora, quiero también poner énfasis en que en salud pública no basta solo la gestión, es importante que el sistema de salud actúe y se pregunte por qué una persona llega a estar en una lista de espera, cuál es la enfermedad que lo tiene acá, y cuáles son los determinantes sociales sobre los cuales podemos actuar para que esa persona no llegue a enfermarse. Y ahí entran cosas, como por ejemplo, si una persona tiene cáncer de pulmón, no se trata solo de gestionar la lista de espera de cáncer de pulmón, se trata, por ejemplo, de aprobar la ley de tabaco, que está, por ejemplo, parada en el Congreso. Sabemos que el tabaco es la primera causa de cáncer de pulmón, y al menos 15 tipos de cáncer. Entonces, creo que hay que actuar en distintos niveles para la lista de espera, y también, finalmente, creo que hay que sincerar también que no existe ningún país que tenga lista de espera cero. Acá, sobre todo en tiempos de elecciones, salen los ofertones de que acá la lista de espera no va a haber nunca más lista de espera, o que se acabaron la lista de espera. Ahora, todo, la atención médica es siempre un proceso, y como todo proceso no puede ser instantáneo. Entonces, siempre existe algún tipo de espera. Obviamente, lo que tiene que haber es que donde hay riesgo de vida, la espera sea mínima o cercana a cero, donde puede haber riesgo de secuelas también que sea menor, otras cosas pueden esperar más, pero tiene que haber tiempos de espera conocidos, tiempos de espera, en el fondo, que tenga un cierto marco de razonable. Pero prometer lista de espera cero es algo que no es técnicamente posible. Sí, conversamos a esta hora con Juan Carlos Zahid, médico internista y magíster en salud pública del Imperial College de Londres. Solo para cerrar un puntito ahí, porque quiero pasar a las listas de espera, tú dices no hay especialistas suficientes. ¿Por qué no los hay? A ver, creo que nuestro sistema tiene varios problemas. Uno es que efectivamente hay un déficit de especialistas, pero también existe una excesiva concentración en el sector privado y en Santiago. Entonces, muchas veces no se trata solo de cuántos especialistas hay, sino dónde están localizados. Por eso creo que tenemos que ser creativos en la forma de resolver estos problemas. Creo que ha sido muy buena la incorporación de la telemedicina, porque eso permitió decir, mira, ¿sabes qué? Quizá no podemos llevar a un especialista a una determinada región, pero hay cosas que efectivamente se pueden resolver, y hay especialidades en donde la telemedicina funciona muy bien, en otras no funciona tan bien, pero donde funciona hay que aprovecharlo. Creo también que efectivamente hay que potenciar estrategias de centros de referencia. Creo que no es realista, muchas veces tenemos la pretensión de que va a haber especialistas en todos los pueblos de Chile, en todas las comunes del país, y eso tampoco es realista. Creo que nuestro país tiene que generar polos de desarrollo, capitales regionales, que permitan, por ejemplo, derivación a esos centros de referencia, según complejidad. Es decir, no puede estar toda la complejidad en todas las comunas, sino que efectivamente la complejidad tiene que ser graduada, y no solo es inevitable, sino que es muy bueno, y uno lo ve en todos los países desarrollados que tienden a concentrar ciertas capacidades, porque la medicina, a medida que se complejiza, requiere lo que se llaman economías de escala. Es decir, un cirujano que opera 100 pacientes, le va mejor en general que uno que opera solo 10. Pero simplemente por la frecuencia, repetir el procedimiento, hacerlo todo el tiempo, hace que sea más efectivo el equipo quirúrgico, se reduzca la mortalidad. Entonces, tenemos que también ser más creativos y buscar gestionar en una forma, a veces, entender que no va a haber especialistas en todas partes al mismo tiempo. Ya, pero a ver, déjame entender un asunto, porque tú dices gestión, que es un tema que lo venimos conversando. O sea, yo que recuerdo desde que partió el retorno a la democracia, porque va a qué hablar cómo estaba la salud pública en dictadura, ¿no es cierto? Yo recuerdo que no había ni algodón en algunos momentos, estoy exagerando, pero te juro que hubo casos así de extremos. Tú lo sabes mejor que yo, pero ¿sí o no? No, efectivamente, el récord en desinversiones en el sector salud se alcanzó el último año de dictadura donde se incluyó el récord histórico, 2%. O sea, nunca se había gastado tan poco en salud como en el último año de la dictadura militar. Increíble ese dato, y uno se lo olvida, fíjate. Pero déjame volver, porque uno dice gestión. Entonces, resulta que después nos enteramos, como por ejemplo que había, la Contraloría constata que hubo pacientes marcados como atendidos sin que existiera registro de aquello, o incluso ya estaban fallecidos, o el hallazgo de un vertedero clandestino, de cartas certificadas provenientes del Hospital Regional de Talca. O sea, ¿qué refleja todo eso? Creo que efectivamente refleja una mala gestión. O sea, creo que eso es incuestionable, y creo que también, y por eso yo hago este contrapunto, que hay un estudio que realizó la Universidad Católica, un banco interamericano, que realizó en distintos hospitales públicos, donde mejoró, mostró cómo efectivamente cambios en la gestión pueden efectivamente reducir significativamente las listas de espera y estrategias que no son excesivamente complejas. O sea, acá no estamos hablando de miras, que nos falta comprar, no sé, gran cantidad de computadores, un gran centro, un data center. No, estamos hablando de estrategias como, por ejemplo, sumar enfermeras, sumar quinesiólogos, sumar, por ejemplo, personal administrativo. De eso estamos hablando en muchos casos. Obviamente no estoy diciendo que esa sea la única solución, pero creo que también hay que entender que no todas las soluciones son súper complejas, y no todo se trata simplemente de sumar más especialistas, porque si sumamos más recursos, pero le hacemos una gestión más adecuada de lo que ya tenemos, las cosas no van a mejorar. Y lo otro que es muy importante también es gestionar la demanda, y que eso también lo hicieron en este estudio de la Universidad Católica, que es decir, mira, ¿sabes qué? A veces hay personas que han resuelto su problema por otra parte y siguen en la lista de espera. También muchas veces hay interconsultas en que el paciente es derivado, pero, por ejemplo, no tiene los exámenes adecuados, no tiene, digamos, no llega a la consulta con el especialista con todo lo que se necesita para que esa consulta resulte. Y eso es muy importante poder gestionarlo en forma adecuada. Y sí, no todo es gestión, pero es algo muy clave. Por supuesto, la ministra decía, probablemente vamos a encontrar nuevas irregularidades. ¿Podrían encontrarse nuevas irregularidades, Juan Carlos Zahid? A mí no me llamaría la atención. Creo que efectivamente nuestro sistema hospitalario necesita mejoría en la gestión. Por ejemplo, hoy en día, en verdad, la alta dirección pública no funciona. O sea, sabemos que prácticamente la alta dirección pública es una forma legal de designar a alguien a dedo. Y sabemos, y efectivamente se ha visto que los hospitales que son gestionados profesionalmente, incluso tienen menor mortalidad. ¿Qué significa esto? Que la dirección de los hospitales tiene que dejar de ser alguien que cambie simplemente cada vez que cambie el gobierno de turno. Acá tenemos que tener una alta dirección pública de verdad con personas que no sean, simplemente que no estén en el cargo simplemente porque son afines al gobierno de turno, sino que estén ahí por mérito, de forma profesional. Y creo que ahí hay una enfermedad que es transversal a la administración pública, en donde la alta dirección pública se hizo con un objetivo, pero ese objetivo jamás se logró. Y hoy en día, de verdad, la alta dirección pública, y ojo, no estoy acá diciendo que todas las personas que están en la dirección pública son malos funcionarios, no. Pero siempre estoy diciendo que hay que sincerar que la alta dirección pública hoy es simplemente una forma legal de nombrar a alguien a dedo. Y eso, desgraciadamente, en muchos aspectos, hace que no lleguen las mejores personas, que no estén las personas más capacitadas en los cargos, y también que no haya continuidad en el trabajo. Porque cada vez que hay un cambio de gobierno, salen todas las personas, independiente de que lo hayan hecho mal, independiente de que lo hayan hecho bien. Y eso creo que no es algo correcto, y no ayuda a la mejor gestión de los hospitales. Un tremendo tema. Vamos ahora a las listas de espera GES. Tú dices que hay un cumplimiento de un 93%, según te entendí, que hay un 7% que tiene lista de espera, que es lo que entremos ahí, y de ese 7% entendí también que hay un 17% que tiene que ver con cuestiones oncológicas. A ver, vamos a entrar en ese punto. ¿Qué está pasando? Claro, la mayor parte de la lista de espera GES son garantías que tienen que ver hoy en día con fondo de ojo, que es el análisis del fondo de ojo, especialmente en los pacientes diabéticos, y un porcentaje siguiente, más importante, es oncológico. Y ahí uno dice, bueno, eso es preocupante, porque no digo que la particular no sea relevante, pero obviamente cuando hablamos de cáncer, hablamos de algo que efectivamente puede llevar a un fallecimiento. Y ahí, ante ese 17% de las garantías GES que tienen que ver con cáncer, 36% de ese 17% son pacientes que tienen confirmado el diagnóstico y que están esperando un tratamiento. Y eso, claro, uno dice, acá hay algo que es preocupante. Es un porcentaje, digamos, pequeño, pero muy importante, porque son personas que pueden fallecer, porque no se han tratado de forma oportuna. Y ahí es donde hay que poner mucho ojo. No digo que todas las otras cosas no sean importantes, pero evidentemente el primer rol de un hospital, el primer rol de un sistema de salud, es evitar la muerte por causa evitable, y si fallamos ahí, se está haciendo mal el trabajo. Juan Carlos, pero dame un ejemplo, porque uno dice, Dios mío, no, no, puede ser esta cuestión. O sea, te están diagnosticando, por ejemplo, un cáncer, te dicen, ok, usted tiene cáncer de mama, o un tumorcito, ¿no es cierto?, lo acabamos de detectar en el escáner, o en la mamografía, o en la, qué sé yo, ecografía mamaria. Mira, ¿me estás diciendo que hay casos de personas que, habiendo sido detectadas, no tienen tratamiento, que están en la lista de espera? A ver, que está, obviamente, o sea, lo que estoy diciendo es que hay un proceso acá, en que una persona se sospecha un cáncer, por ejemplo, y hay un proceso de confirmación. Entonces, por ejemplo, hay una lista de espera que es de proceso de confirmación, que no se les ha cumplido la garantía de que en un plazo determinado, que este es específico para cada cáncer, en el GES, se termina el proceso diagnóstico, que implica en la mayoría de los casos tomar una biopsia y ver el resultado de esa biopsia. Ahora, hay otro porcentaje más pequeño de pacientes a los cuales, efectivamente, ya se les dijo, mira, esto es un cáncer, ¿ya? Y, por ejemplo, el plazo era quizá un mes, dos meses, dependiendo de cuánto fuera la garantía para ese cáncer, y ese paciente está atrasado en la resolución de eso, es decir, no se ha cumplido el plazo para que ese paciente, por ejemplo, esté operado, o haya iniciado la quimioterapia, o haya iniciado el tratamiento específico. Y eso es una realidad, es una realidad que efectivamente es muy preocupante y es donde se debería poner más énfasis, porque sabemos que los atrasos en el tratamiento en pacientes oncológicos significan mayor mortalidad. Entonces, ahí el país no se puede dar el lujo de dejar a estas personas esperando. Y esas personas en el total, ¿qué porcentaje representan? Solo para precisarlo. Las garantías GES en general tienen un alto nivel de cumplimiento. Quiero decir eso también. O sea, acá el 92% de las garantías GES se cumplen a tiempo. Pero hay un 7% en donde hay un atraso, y de ese 7%, un 17% son causas oncológicas. Entonces, yo lo que quiero hacer, obviamente, es destacar del aspecto negativo, o sea, las cosas que no se han cumplido, para mí lo que más me preocupa, lo que encuentro más relevante es los atrasos que hay a nivel oncológico, porque evidentemente son enfermedades en donde las personas se juegan la, digamos, su posibilidad de vivir o fallecer en la consecuencia de esto. Claro. Juan Carlos, ¿qué es el sistema de gestión de tiempos de espera, el CICTE, que actualmente es manual, que va a ser reemplazado, no es cierto, el próximo año por un mecanismo más eficiente? ¿Puede realmente esto mejorar la gestión de las listas de espera? El senador Juan Luis Castro cuestionó que el sistema rige desde 2017 y que aún presenta problemas. Claro, efectivamente, está el CICTE, que es el para las listas de espera no GES, y el CICES, que es el sistema para las listas de espera GES. Creo que efectivamente nuestro país ha avanzado en tener mejores registros, pero hay registros que siguen siendo muy precarios, por ejemplo, sabemos que el registro nacional del cáncer, que está comprometido en la ley del cáncer, no se ha implementado como lo mandata la ley en el caso de las listas de espera, creo que sí había un progreso en el sentido de que, por ejemplo, ahora los pacientes pueden entrar a la página del MISAL y saber en qué está, digamos, cómo está el cumplimiento, en qué lista de espera están, y pueden incluso, por ejemplo, cambiar su dirección o preguntar qué es lo que ha sucedido con su lista de espera, y eso es bueno, porque creo que faltaba mucha transparencia y creo que algo positivo que ha hecho esta ministra es sumar más transparencia a las listas de espera, porque no da lo mismo cómo se espera. Creo que una cosa es esperar, pero una cosa es esperar que a uno no le llegan nada y que de repente uno ya mira, ¿sabes qué? Llevo un año esperando y no me han contactado, no me han dicho si me falta otro año o si se olvidaron de mí o si quizá me van a atender mañana. Y creo que eso es importante también que cambiemos una cultura en que no se trata simplemente, uno puede entender que un sistema ese se puede atrasar, pero también creo que ese sistema tiene que tratar al paciente siempre con respeto y que aún cuando haya atrasos tiene al menos que ser claro con el paciente y decirle, mira, ¿sabes qué? Este es el atraso, más o menos estimamos que te vamos a atender en X tiempo y no dejar simplemente al paciente a la deriva en una situación de completa incertidumbre que hace o que tiende a agravar más el estado de salud del paciente por la natural preocupación que genera que la incertidumbre sea donde está. Claro, Juan Cali, para precisar, porque efectivamente hablábamos, tú decías que respecto de las esperas, no es para que seas atendido por un especialista que puede ser un dentista, que puede ser, tú dijiste un estalmólogo y otorrino. Otorrino, son las mayores. Claro, que hay, o sea, doscientos cincuenta y cinco días son ocho meses. ¿Qué efectos tiene esto? Porque me gustaría que lo comparáramos a nivel regional, ponte tú, yo sé que dos males nos hacen un bien, pero para entender qué tan mal estamos. A ver, sí, efectivamente esto varía según las regiones, creo que también hay que entender que son muchas enfermedades, efectivamente, son tiempo dependientes. sabemos que hay enfermedades que si no se tratan de forma oportuna, problemas auditivos, pueden dejar mayores secuelas, también enfermedades oftalmológicas, recordemos que, no, insisto, no porque no esté en el GES una enfermedad oftalmológica significa que no es grave, que no tiene problemas para el paciente. Y, obviamente, muchas veces, claro, nadie se muere, o es raro que alguien se muera de un problema oftalmológico, pero es algo que al paciente lo deja dramáticamente incapacitado. Entonces, también, ojo también con eso, no pensar que simplemente las cosas que se mueren las personas son las cosas que los sistemas de salud tienen que priorizar, gran parte de lo que también se busca evitar, lo primero es que la persona fallezca, pero lo segundo es que no tenga una discapacidad que haga, que dificulte su vida. Y ahí, justamente, cuando se fallan las garantías, por ejemplo, estagnológicas, se está fallando en eso, en prevenir una discapacidad importante para los pacientes. Ya, pues, nos quedan muchos temas más, pero mira, te propongo en otra oportunidad entrar a lo que está pendiente, que es la ley corta de ISAPRE, pues se nos acaba el tiempo, Juan Carlos Zahid. Exactamente. Así es, saludos, siempre un tema muy extenso y muchas gracias, Mina, un gusto. un abrazo, gracias. Hasta luego. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores, ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online, con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopouch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopouch, más información en coopouch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos, y de paso les digo, métanse a los newsletters del mostrador, porque ahí tienen muchas fuentes de información, como por ejemplo, el newsletter Más Política de Juan Diego Montalva, con quien vamos a estar conversando mañana, como todos los viernes, y también el newsletter de Iván Weissman, el mostrador semanal, todo lo que tienes que saber en economía y finanzas, y también el newsletter Universo Paralelo del físico Andrés Gomberoff. Eso y más en el mostrador, me despido, que tengan un buen día. Coopouch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el mostrador podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 o 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El mostrador podcast, el poder de la independencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!